42 años pasaron de ese emotivo momento. Hoy lo recordamos en la explanada del gobierno de la provincia donde se realizó el acto oficial. Participaron distintas fuerzas. Lo importante fue no olvidar y sobre todo tener el honor y el orgullo de ser argentinos y decir una vez más, las Malvinas son argentinas. A quienes volvimos con vida, que no abandonemos aquella lucha. Desde la paz, desde el lugar que nos toque, pero no olvidarnos de que nuestra patria no está íntegra. 42 años de un momento en que nos sentimos parte de lo que la patria nos pedía que era buscar la integridad total de nuestra patria. Es un recuerdo con dolor por los 649 muertos que quedaron en Malvinas, pero con la esperanza de que algún día las nuevas generaciones no se olviden de lo que significa Malvinas para nuestra patria y que sigan luchando por el ideal de tener una patria grande, una patria íntegra y orgullosa de sí mismo. Tenemos que estar orgullosos de lo que son nuestros hombres, de lo que se hizo en la guerra, porque como todo en la vida, a veces se gana y a veces se pierda. Lo importante es qué se puso de cada uno de nosotros para lograr el éxito. En aquella campaña estuvimos muy cerca de lograr la victoria. No dicho por nosotros, sino dicho por los ingleses, que estuvieron a tres, cuatro horas de tener que retirarse porque no tenían material para seguir luchando. Quiere decir que lo que habíamos hecho era una acción proactiva, proactiva, propositiva y en pos de lograr un objetivo. No se logró, pero esto es lo que tenemos que seguir conscientes de que la idea de Malvinas, el sentimiento de Malvinas, que es un punto de unidad de todos los argentinos, tiene que seguir en el corazón de todos nosotros para lograr en el futuro y cada uno de su lugar lograr el éxito de tener una patria íntegra, soberana y orgullosa de sí mismo. El 2 de abril de 1982, nuestras valientes tropas desembarcaron en Malvinas en un acto de soberanía. Un acto reño, lleno de emociones, de cariño, de manifestaciones, de reconocimiento a esos héroes reales que tenemos en el país y que los podemos ver y que podemos hablar con ellos, saber sus experiencias que fueron obviamente muy duras, pero creo que este acto es parte de ese reconocimiento de esas personas que dieron realmente y pusieron el cuerpo por la patria. Y creo que se sintió así y que la gente acompañó así un día hermoso para estar en cualquier otro lugar. La gente vino, acompañó a los héroes de Malvinas y les brindó un homenaje de sentido. Así que para mí me llenó el alma, me llenó el corazón y me sentí muy emocionada durante todo el acto. Es como un sueño para mí y quería presidirlo, así que me dejó la posibilidad de hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!